Hoy tenemos la misma expectativa y estamos seguros que así se va a realizar. Y desde ya, para no seguir perdiendo minutos valiosos de esta mañana, voy a presentarles a todos ustedes el panel número 5, que tratará el tema Acceso Universal. Participarán Milagros Castañón, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raquel Gato, de ISOC, Verónica Arroyo, de Access Now. Participará como moderador Martín Borgioli, de Hiperderecho, a quienes dejo ya para este panel número 5. Bueno, buenos días a todos. Estamos en el primer panel del segundo día del IEF, ayer fue un día bastante trabajador, fue muy lindo verlos a todos ustedes aquí. Pero hoy estamos para participar de un panel de Acceso Universal. Y quizás tenemos que pensar a este concepto de Acceso Universal como la forma en que nosotros estamos conectándonos hoy a Internet. Tenemos hoy a Milagros Castañón, que tiene ardua experiencia en temas de gobernanza de Internet. Está Raquel Gato, que también, desde ISOC. Y Verónica Arroyo, que también tiene experiencia en temas de análisis político. Pero yo quería arrancar primero preguntándoles cómo ven ustedes hoy al Internet, digamos. Hay este concepto de acceso universal, digamos. ¿Podemos entenderlo como el mayor potencial o estamos usando Internet con la mayor potencialidad que ellos tienen? ¿Cómo vemos hoy a Internet? ¿Cómo vemos Internet hoy? ¿Y cómo puede ser visto el futuro Internet? Milagros, quizás vos podés empezar dándonos tus primeras impresiones. Bueno, yo creo que el futuro del Internet depende en gran medida de los debates que se están dando hoy día vinculados a la gobernanza del Internet. En ese marco tenemos que ser conscientes de que existe una amenaza real de balkanización de la red. Eso es una realidad. Y una realidad que puede darse en la medida en que se profundicen las contradicciones que hay en el manejo de este tema. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros participamos en todos los foros de gobernanza de Internet representándolos a ustedes. Y nuestra percepción es que en los últimos años cada vez hay una diferencia más marcada entre el grupo de países cada vez en aumento que tienen la intención de multilateralizar la gobernanza del Internet y por ende regular el Internet, palabra que a todos ustedes los aterra, la palabra regulación aterra, y los países que tienen interés en mantener el status quo. Lo cierto es que el Internet que conocimos cuando acordamos la agenda de Tuna y el Internet de hoy es completamente diferente. Entonces, obviamente esto está generando cuestionamientos de cómo viene el futuro. Hay una serie de temas conexos a la gobernabilidad del Internet que también están contribuyendo a profundizar estas contradicciones que mencionaba antes. Indudablemente la ciberdelincuencia, el digital divide. Son temas muy actuales y más adelante me gustaría contarles con más detalle cuál podría, de dónde podría partir la iniciativa de multilateralización más predominante en este momento y que es con base a la política nacional de ciberespacio publicada por China en el mes de marzo y que ha sido repartida por todo el mundo como volante, que está estupendamente bien escrita y que te cuesta trabajo realmente al leerla no coincidir con muchos de los planteamientos. Desde el GAC, del Governmental Advisory Committee de la ICANN, en realidad la composición de la mesa directiva del GAC no tiene una representación geográfica. Estamos tratando de que la tenga. Pero yo no siento en ese campo que yo represento exclusivamente al Perú. Tengo una coordinación muy estrecha con todos mis colegas latinoamericanos. Mantenemos videoconferencias cada 10 días. Estamos todos en una lista de WhatsApp. Y no doy un paso dentro del liderazgo del GAC que no coordino con mis colegas latinoamericanos. Y somos muy unidos. Y creo que hemos logrado tener una voz propia en el ICANN. Y eso ha sido bien importante. Eso, quiero remarcar eso porque quizás muchas veces creemos que Internet está gobernado por algo superior. Quizás somos nosotros mismos los que tenemos la voz cantante y más que nunca hoy hay representantes de todos los sectores y de todos los lugares. Entonces, quería hacerte una pregunta a vos, Raquel. ¿Vos cómo ves hoy el modelo de gobernanza? ¿O cómo crees que este modelo está moderando el Internet? Bueno, gracias Martín. Buenos días a todos. Hablo mi mejor portuñol, entonces les pido disculpas. Espero que me entiendan. Vengo de Brasil. Bueno, lo que me gustaría plantear, entonces, algunas reflexiones acá. Creo que la primera, si me permite, para los que estuvieran en el coctel ayer, ya los puse a la celebración que tenemos este año desde ISUC, los 25 años. Para los que no estuvieran, bueno, perdieran un pisco. Pero igual, lo que les comparto este año, Internet Society cumple 25 años, que es un logro para una asociación civil con alcance global que se mantenga relevante en esos temas. Y la verdad es que también nos trae una responsabilidad. La responsabilidad de pensarlo cómo van a ser los próximos 25 años. Y con eso arrancamos con un estudio desde el año pasado donde buscamos más de 1.500 contribuciones, expertos alrededor del mundo que nos brindaran, bueno, su visión de qué va a ser la Internet en la próxima década, en los próximos años. Y con eso consolidamos lo que llamamos nueve fuerzas de cambio. O sea, cuáles son los puntos claves que nos puedan cambiar la Internet que conocemos, como decía Milagros, y más que eso, cuáles son los compromisos que tenemos que asumir y de dónde tenemos que sacar acciones para permitir que la Internet se mantenga abierta, las redes, las redes interoperables, ¿no? Y bueno, algunas de esas fuerzas, no les voy a hablar de todas, pero algunas son muy claras y creo que no son sorpresas a nadie, como cómo va a pasar inteligencia artificial, ¿no? Qué impacto vas a tener la Internet de las cosas y el rol de los gobiernos y de la regulación, ¿no? Cómo nos vamos a integrar con todo eso. Pero alguna y ahí por el tema del panel, y es donde me quiero llegar, hay una cierta incertidumbre, porque sabemos, por ejemplo, que brecha digital, brecha digital va a ser un tema, pero quizá no va a ser el tema como lo pensamos hoy. Hoy la brecha digital está muy conectada o muy ligada a la idea de conectividad, o sea, de llegar a la Internet, lo que es importante. Pero la brecha digital también se tiene que pensar, aún logramos esa meta ambiciosa de que todos estén conectados en 10, 15 años, ¿no? Bueno, lindo, la Internet llegó a los pueblos más aislados, a las zonas remotas, rurales, bueno. ¿Será que el acceso va a ser lo mismo para todos? ¿Vas a ser lo mismo para niños y niñas? No, no vas a ser. Entonces, esa idea de que acceso está más allá de la conectividad es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta que para que todos puedan aprovechar los beneficios de la Internet, las oportunidades que nos brindan la Internet y esa sociedad de información. De verdad, ¿no? Estamos más allá de solamente la Internet en cuanto a una herramienta, pero de una sociedad de información. Tenemos que pensarlo, que puede no estar al alcance de todos. Y cómo es que, y qué es que podemos hacer para evitar eso y cambiar ese futuro. Después les puedo brindar un poco más con casos concretos y ahí con algunas recomendaciones que lo sacamos. Pero por la pregunta de Martín, y no me quiero escapar de eso porque me encanta también el tema, tú mencionaste, por ejemplo, esa idea de gobernanza. A volver un poco con la semántica de la propia palabra. Tratamos de gobernanza porque no se confunde solamente con gobierno, ¿no? Hablamos de gobernanza porque tiene ese origen etimológico, existe en español, ¿no? Bueno, etimológica de una dirección, de un direccionamiento. Y es esa idea de que estamos todos involucrados. A veces, cuando hablamos de los principios que envolven, que están alrededor de un abordaje multisectorial, bueno, sí, la participación de todos, de las múltiples partes interesadas, de todos que de alguna manera están afectados, de los procesos que sean transparentes, de los procesos que sean inclusivos y de abajo a arriba, nos parece hasta que hablamos de una religión, ¿no? Algo que vos tienes que creer y que tienes que ser así. Y tenemos que pensar lo distinto, ¿no? No, es real, eso pasa. Es una manera, es un ejercicio constante y tienes que serlo para resolver temas complejos, que son esos temas de internet, ¿no? Hablamos cada vez más de la preocupación de regulación en temas de terrorismo, y son temas que tenemos que pensarlo en conjunto, porque no es una ley o una decisión de un gobierno que vas a resolver todo, no es tampoco reglas que adopten una empresa, y ni tampoco solamente las asociaciones o la sociedad civil que vas a sacar una solución. Somos todos en conjunto que tenemos que asegurar. Primero, mantener siempre esa visión de asegurar la internet, o la abertura y la, ¿cómo se decir eso? Que la internet sea global, eso es importante. Pero también hacerlo, ese ejercicio de poner a la mesa, ¿cuáles son los intereses, cuáles son las posibilidades y dónde? Y qué cada uno puede hacer. Entonces con eso dejo ese mensaje de abertura. Bueno, gracias Raquel. Bueno, yo quería pasar a hablar con Verónica. No, te quería preguntar a vos, desde tu experiencia en Access, y teniendo en cuenta este concepto de universalidad en internet, donde vemos el acceso, la apertura, los derechos, la gobernanza de internet, ¿cómo ve Access hoy en día el ejercicio de derechos en internet? ¿Podés hablar, querés, de experiencia aquí en Perú o en la región? Sí, ante todo, muchas gracias por la invitación, y es un placer estar compartiendo panel con personas con tanta experiencia. Bueno, vengo de parte de Access Now. Access Now, para quienes no conocen, es una organización, una ONG internacional que trabaja por defender y para los derechos digitales de usuarios en riesgo. La pregunta que me hace Martín es bastante interesante, porque el concepto de internet universality que saca UNESCO y que desarrolla UNESCO, que es como un framework para poder tomar decisiones o poder analizar situaciones dentro de internet o que implica en internet, tiene estos cuatro pilares. O sea, nos va a hablar de múltiples partes interesadas, como se estaba comentando inicialmente, va a hablar sobre acceso, va a hablar sobre apertura, y también va a hablar sobre derechos humanos. Sobre este último punto, quisiera comentarles, en breve, nada más, cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos desde Access para Perú. Es un diagnóstico bastante preocupante. Cuáles son los problemas que tenemos, ejemplos claros, y cuáles serían las soluciones que nosotros estamos planteando frente a estos problemas. Ayer conversábamos en el último panel sobre derechos humanos en línea, y una de las preguntas que surgió fue, ¿cuál es el derecho que está siendo más vulnerado y violado? Uno de los derechos que se comentó fue el de la privacidad. Pero lo interesante es que no solamente está siendo violado, sino que no nos estamos dando cuenta que está siendo violado. Entonces, el diagnóstico que nosotros tenemos para Perú es que hay una falta de conciencia sobre el derecho a la privacidad. Y esto empieza por los usuarios, por nosotros. Nosotros trabajamos por los usuarios, somos esta sociedad civil, y nos damos cuenta que muy pocas personas entienden la necesidad de tener una navegación segura. De que por qué tenemos contraseñas, de que por qué existe doble autentificación, de por qué existe cifrado extremo a extremo. O sea, este tipo de conceptos no llega a la población, o es la población la que no se da cuenta de la importancia que tiene. Eso, sumado con iniciativas del gobierno, que en este caso voy a mencionar dos iniciativas del gobierno, no ayudan a que la población entienda esto, ni que sea un concepto bastante importante dentro del desarrollo de políticas públicas. En ese sentido, existen dos ejemplos bastante importantes. Uno de ellos es el decreto legislativo 1182, que salió hace dos años, que es sobre la retención de datos. A nivel mundial es uno de los peores casos que podríamos tener, y es de verdad una vergüenza comentar que nosotros tenemos una norma que habilita la retención de datos, es decir, existe una retención tanto de geolocalización como de metadata. Existen bastante, se ha escrito bastante sobre este tema, se ha hablado sobre este tema, pero hasta ahora existen. Es decir, el gobierno cree que todos somos sospechosos, y por lo tanto, como todos somos sospechosos, tiene que tener el traqueo de absolutamente todos. Porque somos sospechosos de cualquier tipo de crimen. Desde un niño de 6 años hasta una persona de 80 años. Todo el mundo. Un segundo ejemplo que tenemos, que también genera bastante preocupación, y es lo que sacamos un red flag la semana pasada, dentro de Access Now, fue la aplicación WatchiTaxi que se está utilizando, o bueno, que ya fue lanzada. Una aplicación, WatchiTaxi es una aplicación web, para, bueno, busca que exista seguridad en los pasajeros que toman un servicio de taxi en la calle. Nosotros hemos encontrado bastante preocupación frente a esta aplicación, porque no es una sola aplicación de una empresa privada, que, bueno, se va a regir bajo las normas de protección de datos que tenemos, sino como está siendo promovida, y bueno, publicitada por el gobierno, está usando recursos públicos, lo que implica que son recursos de nosotros la sociedad. Y por lo tanto, necesitamos conocer por qué está, cómo se hace, por qué no se hace, o qué le falta, y todas esas cosas. Y falta ese tipo de información. Cuando nos damos cuenta qué información hay sobre esta aplicación, nos generan más preguntas que respuestas. Ustedes pueden revisar lo que hemos escrito sobre este tema, y se van a dar cuenta que hay preguntas sobre a dónde va la información, por qué no se da un tiempo, cuánto tiempo se va a utilizar esa información, a quiénes se les va a dar, por qué no hay una posibilidad de anonimato dentro de la utilización de la aplicación, y en fin, hay un montón de preguntas. Entonces, estamos encontrando que existe un problema realmente claro dentro del tema de privacidad, y solamente para no quedarnos diciendo existe esto, sino para promover algo, porque es lo que nosotros estamos haciendo desde Access. Es decir, por ejemplo, en este caso de retención de datos, antes de que uno deliberadamente tenga retención de datos para toda la población, debería existir un mandato judicial que nos diga específicamente por qué se están tratando de trackear a ciertas personas, o a todo el mundo. No solamente porque, por seguridad nacional, empezamos a trackear a todas las personas que están acá, porque cualquiera es sospechosa. Para el lado de Huachitaxi, así como el Ministerio del Ambiente exige que ante la construcción de una carretera, o ante la construcción de una vivienda, debe existir un informe de impacto ambiental, nosotros proponemos que debe existir un informe de impacto en derechos digitales, en derechos humanos, cada vez que se trabaja con Internet. ¿Cuál es el problema con Internet? Y creo que eso es bastante importante de resaltar. El problema es que no podemos ir fácilmente al último estado anterior de las cosas donde todo era perfecto. ¿Por qué? Y esto las personas de la comunidad técnica me van a dar la razón. Uno, cada vez que suelta una información a Internet, ya es imposible que podamos decir, lo borramos y lo sacamos de aquí. Y utilizamos, no sé, este derecho al olvido, etc., para quitarlo. Porque ya está en la red, ya se hicieron copias. Entonces, eso a nosotros nos genera bastante preocupación. Y en cuanto a nosotros, los ciudadanos, lo que nosotros creemos es que faltan políticas de educación para enseñar a la población, enseñarnos a nosotros mismos la necesidad de tener una política sobre privacidad y entender que la privacidad no solamente es, no sé, interceptar comunicaciones, sacar a la luz fotos privadas, no. También la privacidad está en nuestros dispositivos móviles y es una manera de garantizar la libertad de expresión dentro de ambientes democráticos como tanto nos ha costado a nosotros desarrollar en el Perú. Bueno, claramente hay muchos temas para hablar. Quizás lo que se me viene ahora es a la mente, es un poco cómo encontramos todo este equilibrio de derechos que hay en la sociedad porque quizás la sociedad también está pidiendo más seguridad y el tema de nuestro derecho a la privacidad se ve un poco afectado, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, de desequilibrio, por así decirlo, quizás tenemos que fomentar un poco más el diálogo y encontrar espacios para poder dar nuestros puntos de vista. Yo quería preguntarle a Milagros cómo ella ve, digamos, este modelo de gobernanza como se comentaba Raquel en el sentido de que vos hablabas que el Internet de hoy no va a ser igual en el futuro y quizás todos estos problemas de desequilibrio que hay no tienen una solución hoy. ¿Cómo vos ves el futuro de Internet? Bueno, primero quiero comentar lo que han dicho acá a mis compañeras. me parece muy interesante tu concepto de que el acceso va más allá de simplemente la conectividad. Ese es un punto muy interesante que había que trabajarlo más, ¿no? Con respecto a lo que mencionabas de este decreto en el Perú y yo la verdad es que no lo he estudiado. Sé que ha generado muchas opiniones a favor y en contra pero te quiero decir que no es el único país del mundo solamente antes de ayer la primera ministra inglesa ha anunciado que van a intervenir el Internet que van a regular el Internet y que si las normas que tienen en este momento si las normas que requieren supuestamente contradicen las normas que protegen los derechos humanos pues las normas las vamos a cambiar así lo ha dicho Kevisa May y antes que ella en Francia entonces yo te quiero hacer este comentario no avalando una norma que yo no conozco bien pero sí diciéndote que tan preocupada estás por el Perú preocupate también por otros países donde también existen normas similares yo asumo el golpe cuando le toca al Perú cuando cometemos un error lo asumo pero cuando el error es compartido o la medida es compartida por otros no me parece justo singularizar al Perú eso en primer lugar por otro lado te quería comentar que una de las cosas que hemos hecho desde mi oficina ha sido trabajar en convenio de Budapest ha sido un parto una cosa pero dificilísima hemos estado cuatro años detrás de todas las opiniones que se requieren para podernos hacer parte del convenio de Budapest y el Consejo de Europa nos pidió que antes de adherirnos tuviéramos la certeza de que no había normas internas que contravinieran la aplicación del convenio de Budapest porque tienen ese problema con los países latinoamericanos que se han adherido o sea se han adherido pero no pueden aplicarlo internamente porque las normas internas todavía no se han modificado en el caso del Perú lo hemos hecho al revés hemos modificado todo lo que había que modificar hemos identificado las observaciones y reservas que necesitábamos incluir en la adhesión y yo calculo que en el próximo mes podríamos estar ya adhiriéndonos al convenio de Budapest y lo macanudo es que ni siquiera va a tener que pasar por el Congreso porque como está todo ya no hay no hay leyes no se reforman leyes ni nada esto va a ser por un decreto supremo y lo otro que hemos empezado a hacer que es mucho más corto porque solo involucran a dos sectores de la administración pública es empezar a analizar el convenio de protección de datos ahora estos dos convenios que son instrumentos importantes para que las autoridades judiciales policía etcétera puedan intercambiar información con sus pares con más facilidad no son la panacea no son lo único primero porque no reúnen a todo el mundo segundo porque por ejemplo solo la aplicación del convenio de Budapest implica el entrenamiento de jueces y fiscales en el Perú entonces ya hicimos un primer curso para jueces y fiscales pero nos hemos topado también con la novedad de que en términos generales en las universidades peruanas donde las facultades de derecho la mayoría no tienen un curso de prueba electrónica eso implica que no solamente no estamos formando peritos en prueba electrónica suficientes peritos sino que tampoco los estamos estamos preparando los futuros abogados jueces fiscales para trabajar en un esquema como el convenio de Budapest de convenio de protección de datos entonces lo que hemos hecho es que todos los materiales que nos ha dado el Consejo de Europa que han sido cantidades los hemos puesto en memorias y se los hemos mandado a más de 50 facultades de derecho en todo el Perú para que incluyan en su currícula el curso de prueba electrónica es fundamental el tema de las políticas educativas a través del internet es un tema desconocido en realidad por la por la gran mayoría porque nos falta al Estado nos falta formas de comunicación no somos buenos comunicadores no 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 ustedes la mayoría no saben la cantidad de cosas que yo hago desde mi oficina y que las hago representándolos a ustedes y no solamente en temas de internet en temas de ciencia tecnología innovación energía y así toda la cancillería y la gran aparato del Estado ocurre lo mismo entonces hace poco me he enterado por ejemplo que el Ministerio de Educación tiene una repartición de e-learning y que están trabajándolo muy bien el Ministerio de Educación trabaja con mucha eficiencia que el Ministerio de Salud está desarrollando que ya tiene un departamento de e-health y que están desarrollando un montón de cosas que el Ministerio de Trabajo también tiene un departamento que está desarrollando capacitaciones a través de internet entonces en realidad yo creo que vamos por buen camino o sea no estamos en el mejor de los mundos pero vamos por buen camino ¿no? Gracias Pilaro por tu aporte a ver si ah hay una cosa mal disculpe no disculpe tú mencionas que en un escenario ideal necesitaríamos este mandato judicial para cada caso y eso es expresar eso es denota un concepto muy desarrollado de lo que debe ser un país de la forma como debe conducirse un país democrático pero aterrízalo en el Perú aterrízalo en otros países latinoamericanos nuestros sistemas judiciales son de una lentitud espantosa entonces y además añádeles lo que acabo de decir que estamos hablando de jueces y fiscales que no están entrenados para trabajar con pruebas electrónicas entonces este si tú esperas a que el Poder Judicial te emita una orden es decir acá no pasa nada en vez de decir pasa todo bueno ahí yo puedo hacer un comentario porque si hay últimamente hay además de los casos que comentó Verónica está también la creación del RTC o el registro de terminales telefónicas y justamente en estas políticas habilitan a la policía a solicitar información sin pasar por el Poder Judicial y lo mismo pasa con el decreto legislativo 1152 entonces yo creo que el comentario va más por el lado de qué opciones tenemos los usuarios para defendernos frente a estos casos qué opciones tenemos nosotros para decirle a la policía o al Estado al final qué hacen con nuestros datos yo creo que va más por ahí digamos porque entendiendo al acceso por así decirlo o nuestra conectividad como algo abierto y libre o internet libre y neutral si vamos vamos a estar pensando que internet está totalmente condicionado a un montón de normas de temas de seguridad en políticas de seguridad quizás no lo vamos a poder usar de la misma forma y esto afecta también nuestra libertad de expresión nuestra libertad de comunicarnos y demás entonces yo creo que va más por ese lado comparto igual comparto lo mismo o la preocupación en el sistema judicial pero quizás también es una oportunidad para mejorar todo todo el gobierno digamos por qué no podemos pedirle a un fiscal y a un juez que autorice una orden en 24 horas y a la policía sí ¿por qué le damos las herramientas a la policía y a los fiscal y no? entonces yo creo que esa es una discusión digamos que se tiene que tomar en el marco de nuestro gobierno y entender que también están los derechos de los usuarios ¿no? Yo no sé si vos Raquel tenés un comentario al respecto Muchos pero bien podríamos quedar hasta toda la mañana hablando pero Podemos no, no, no comentar y quisiera que participen del público también pero Raquel lo que sentimos Sí, sí, sí bueno hago lo rápido e intento ahí resumir muchas de bueno de las provocaciones que son muy buenas para para acalentar ese ese diálogo ¿no? Yo creo que el primer mensaje es no hay una solución mágica ¿no? hay como decía un ejercicio de diálogo y delegar a las soluciones que se aplica en cada lugar eso es muy importante ¿no? Respectar identificar cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones posibles y en cada país sí traiendo la experiencia de todos pero es muy importante y después si nos alcanza el tiempo le puedo compartir la experiencia que tuvimos en Brasil precisamente con el marco civil de internet que fue ese ejercicio por años de sacarle una ley con principios más que todo ¿no? hay procesos también de guardia bueno de cómo acceder a los datos pero la idea general fue crear una ley que tenía principios y que de ahí podríamos hacer algo más dinámico para acompañar también los cambios que vienen con la propia internet y los usos de la internet pero lo que quería agregar es hay también que como decir sacarse la alergia a la palabra regulación ¿no? vamos a entender o al menos como veo regulación no son solamente las leyes y los decretos ¿no? las decisiones de políticas públicas que sean los planes digitales las decisiones que tomamos de que las empresas toman de autorregulamentación las decisiones que toman los técnicos ¿no? en términos de protocolos de estándares las decisiones de los jueces todo eso hace parte de un concepto largo de de regulación ¿no? o un concepto amplio si así lo quieres decir entonces tenemos que pensarlo que que regulación no viene para el mal ¿no? y no es porque soy abogada y estoy acostumbrada con eso pero a veces la regulación es necesaria pero tenemos que asegurar que sea de una manera positiva y por positiva lo quiero decir asegurarse que la internet se mantenga con sus principios claves ¿no? y con eso les voy a platicar muy rápido lo que hicimos de propuestas o recomendaciones de que serían marcos regulatorios o marcos de políticas públicas para asegurar un entorno habilitador tanto para el acceso cuanto para la confianza que creo que nos venimos más por ese lado también ahí con los debates en términos de acceso hay tres puntos que cualquier marco debería pensarlo bien el punto de infraestructura les decía que bueno acceso es más allá que infraestructura ayer nos brindaron números que si se está avanzando se avanzó mucho con la conectividad sobre todo la conectividad móvil pero tenemos que ver primero cuál es la internet que nos llega no es cualquier internet que queremos tiene que tener calidad también pero además cuál es el punto que falta para alcanzar otras zonas entonces zonas rurales remotas comunidades aisladas esos son puntos que también tenemos que pensar que no van a llegar sino por un interés económico pero deberían llegar hasta por un derecho de comunicación y bueno y por ahí hay modelos alternativos que se pueden brindar como redes comunitarias que ya se están haciendo después el segundo gran punto en ese entorno habilitador de un acceso viene con el tema de las capacitaciones y no solamente capacitaciones en términos de enseñanza pero capacitaciones en términos de empoderamiento y apropiación y ese también es un punto muy clave no es solamente saber qué pasa o cómo funciona pero realmente adoptar las tecnologías y transformarse de un receptor para un productor eso también es clave ¿no? y bueno la tercera es una gobernanza proactiva también ¿no? buscarle ese diálogo buscarle que esos marcos vengan a partir de de consultas y bueno de todos con relación a la confianza bueno primero ¿por qué elegimos el término confianza? confianza está más allá de solamente seguridad privacidad y que muchas veces se ponen como dicotómicos extremos bueno sí le cambio extremos y que no son ¿no? privacidad y seguridad van de mano a mano son parte de un todo ¿por qué? y ahí viene la visión principal que tenemos que asegurar los usuarios precisamente Martín decía eso ¿no? la internet no es solamente esa red de cables dispositivos y sitios web ¿no? hay personas que le utilizan y es para personas que tenemos esa esa buena herramienta y servicios entonces los marcos de políticas públicas tienen que pensarlo en ese sentido ¿no? no es solamente seguridad no es solamente privacidad o confianza es pensarlo desde una perspectiva de asegurar la gente y con eso solo quería decir que son hay que pensarlo en cuatro grandes pilares y bueno ese de capacitar empoderar y pensarlo con la perspectiva del usuario pensarlo en asegurar la confianza de las redes pensarlo en asegurar la confianza de las tecnologías en sí mismo y asegurar que esa gobernanza lo pase y te voy a dar un último ejemplo para un poco aterrizar lo que estoy hablando cuando pasó los temas de Snowdenor las revelaciones de una vigilancia masiva y todo eso y que yo veo de una manera positiva porque nos llevó a decir a la mesa de la cena a la charla de día a día esas preocupaciones de qué pasa con nuestros datos cómo asegurarse que no pasa una inflación pero lo que quería contar fue lo que pasó con los ingenieros la comunidad técnica los nerds que hablamos de a poco que son muy cerrados ellos no se preocupan con qué pasa con una ley qué quiere es un gobierno ellos quieren que la internet funcione y que sea cada vez mejor y eso y ahí viene Snowden y se saca esa pregunta la comunidad técnica los ingenieros deben decir algo sobre eso bueno hay reuniones que hacemos de YTF que es la fuerza de ingeniería de redes después les pasó un poco más si les interesa pero a decir que se sacó en la plenaria esa pregunta y los ingenieros fueron nosotros no tenemos nada a ver con eso no vamos a decir nada y todo eso ahí viene un chico de gobierno no voy a decir el país pero hijo está bien bueno vos no quieren decir nada es tu derecho estar en silencio pero sepas que los gobiernos van a buscar ellos tienen que moverse hay ahora una presión social para moverse y si nosotros tenemos que moverse vamos por los caminos que conocemos que son los caminos multilaterales ¿no? vamos a hablar entre nosotros de gobierno es mucho más fácil tomar esa decisión entre sus pares es mucho más difícil abrirse escuchar y pensarlo toma más tiempo toma más energía pero te cuento si te tomas esas decisiones de esa manera más abierta seguro todos van a adoptar ni siquiera tendría que haber quizá una ley pero alguien te vas a adoptar y la conclusión de eso es que cuando habló en el micrófono se cambió a decir la temperatura de la sala y la IETF sacó una declaración bueno por la época a decir que si la vigilancia masiva fue un ataque a la internet y que tendríamos que proteger a los usuarios y la herramienta para proteger los usuarios viene con la criptografía que es también algo que hay técnicas para hacerlo ¿no? eso creo que es el mensaje perdón que me tomé más tiempo mientras el público puede ir pensando en sus preguntas yo quería no sé si entendí bien o no pero yo creo que en este ecosistema digamos del internet vemos al internet con distintos usos ¿no? o sea el gobierno quizás lo ve como una herramienta para vigilar tirando ideas ideas locas las empresas para hacer plata y cobrarnos lo que quieren en la venta del servicio digamos y los usuarios que hoy en día tienen este derecho a conectarse porque ya es un derecho humano tener acceso a internet ¿cómo lo pueden utilizar? o sea no quiero seguir en el diálogo de que el usuario tiene que tener una plena conexión ni que digamos podría tener su conexión privada ¿no? sino en el sentido de que ¿cómo podemos pensar hoy el futuro de internet o el ejercicio o el uso de internet digamos desde un punto de vista del usuario ¿no? ¿cómo hoy nosotros podemos agarrar el celular y no tener que preocuparnos porque quizás en media hora un policía puede saber dónde estamos? o sea ¿cómo podemos quitarnos por así decirnos ese pensamiento? Verónica si te dan un comentario y luego pasamos al público solamente para aclarar algunas cosas si hablo sobre Perú naturalmente es otra hosta de Latinoamérica y para otras regiones del mundo entero pero para Latinoamérica exactamente hubo un proyecto igual en Paraguay sobre retención de datos que más Pira Web lo pueden buscar también fue sacado antes de que sea promulgada como ley en Europa hubo una directiva sobre retención de datos y también fue sacada entonces me parece que es un tema que hay que preocuparnos en Colombia existe la norma tiene como idea la retención de datos por 5 años pero si es un tema que nos preocupa a nosotros el tema de cómo nosotros como usuarios podemos entender cómo está evolucionando internet y es bonito lo que comentaba Raquel en el sentido de cómo hacemos que los usuarios se empoderen y entiendan sobre sus derechos y puedan continuar porque al final la lucha no es de ONG de asociaciones civiles sino es la lucha final de cada uno de nosotros porque nosotros tenemos derecho a un internet libre, abierta igualitario para todos hay principios básicos que es lo que comentó también Raquel que están en el marco civil de internet que es un buen ejemplo que tiene Brasil para poder saber qué derechos existen qué principios existen y estos son los principios básicos o sea ante cualquier tipo de afectación ante cualquier tipo de nueva sugerencia uno debería siempre como bueno los abogados conocen esto pero siempre te retraes y vas y vas hasta los principios hay principios de neutralidad de la red hay principios de apertura hay principios de accesibilidad y todos estos principios al final si uno se da cuenta tienen un botón llamado derechos humanos al final van a recaer en algo si terminamos hablando sobre no sé sobre este tema de retención de datos vamos a hablar en un momento sobre obviamente sobre derechos humanos pero si hablamos por ejemplo de neutralidad de la red si hablamos sobre regulación de servicios de OTT al final vamos a terminar hablando sobre derechos humanos entonces es bueno que tengamos un espacio como el que estamos teniendo ahora ya que estamos hablando también de gobernanza donde podemos interrelacionar este tipo de diálogos y poder saber lo que nosotros pensamos y poder escuchar de las otras personas porque al final se construye de esa manera una idea de lo que podemos hacer en un futuro que es lo que también está preguntando Martín es interesante conocer como desde el gobierno tienen una idea sobre el internet que va a venir nosotros como usuarios tenemos otra idea de lo que va a venir la comunidad técnica va a tener otra idea de lo que va a venir es bueno saber esto porque es la manera como se construye internet y es la manera como preservar el internet en algún momento fue concebido de esa manera esa es la idea que tenemos bueno gracias Verónica ¿alguien en público tiene alguna pregunta? por favor voy a hacer dos preguntas ahora que el panel conteste y luego seguimos con más preguntas una cosa primero por fin se puso bien realmente las felicito a las tres porque yo creo que el debate es buenísimo Verónica esa pasión que tienes no la pierdas milagros felicitaciones hay una oficina que se encargan yo soy abogada digital y ya vemos pocos por favor necesito esa propuesta para que en las facultades de derecho haya no solamente la prueba de peritaje yo soy federataria informática ¿cómo puedo hacer? mi pregunta yo usuaria sin cargo alguno después vamos a conversar ¿cómo puedo hacer? yo y los usuarios para saber sobre tu propuesta porque si desde las facultades no hay una capacitación sucede y sucederá lo de los jueces y fiscales internet como bien dice Raquel es para todos y todos sabemos pero yo como abogada digital que tengo un pensamiento más de ingeniera porque he trabajado toda mi vida ¿cómo puedo hacer para que las tres me brinden esa información? de verdad les digo eso y que los usuarios que estamos acá también contemos con esa información leyes propuestas eso es importante yo hago investigación y lo necesito por favor bien muchas gracias muchas gracias en más barrios de la universidad continental este panel este panel se llama acceso universal yo entiendo que dada a veces la coyuntura y los temas que hemos hablado estos días hemos puesto un énfasis muy fuerte en los riesgos pero a mí me interesa mucho porque vengo de la academia sobre todo poner énfasis en la oportunidad o sea realmente no hemos superado todavía en el Perú nuestros problemas tan básicos que existen en el mundo real y ahora se complican o mejoran y tienen una enorme oportunidad con el mundo de internet si nosotros queríamos hacer seguimiento a personas y queríamos violentar sus derechos a la privacidad en el mundo real ahora tenemos una oportunidad en el mundo virtual pero yo quisiera que volteemos la torta y darnos esa oportunidad porque creo que somos un país demasiado preocupado por los riesgos y estamos bloqueándonos las miles de oportunidades que tenemos de poder aprovechar esta enorme esta enorme oportunidad entonces creo que una comunidad como esta creo que una asociación y un colectivo como este debería poner y seguir poniendo porque todavía no somos conscientes de las enormes oportunidades que nos está brindando internet para educar y mejorar la calidad de vida de las personas yo puedo utilizar machine learning yo puedo utilizar y buscar patrones de comportamiento para violentar la seguridad de las personas también se usa para marketing y yo entiendo que todo eso no hay que proteger pero las enormes oportunidades que nos ofrece para conocer los perfiles de las personas para que según todos los nuevos enfoques pedagógicos educativos yo pueda brindar de acuerdo a tu perfil y a tus necesidades una mejor educación que este país se merece que justamente tenemos un déficit enorme yo creo que hay que seguir recalcando en eso entonces no pongamos énfasis en las restricciones porque esa desconfianza es lo que nos ha llevado a un defecto grave como hay en nuestro país por ejemplo que se ha limitado la educación superior a 50% presencial la educación virtual y distancia que nace en el mundo para las personas que efectivamente no pueden acceder en forma presencial se les ha restringido que tienen que asistir 50% virtual aludiendo que eso es de mejor calidad tengamos cuidado de eso por favor no reforcemos los estereotipos ni los defectos del mundo real muchas gracias muchas gracias por las exposiciones me gustaría que pudieran ampliar el concepto de la bancarización y de la multilateralización del internet para poder comprenderlo y por qué considera usted que es beneficioso para nosotros el convenio de Budapest gracias bueno gracias por sus participaciones le doy la palabra al panel no sé si Milagro querés hacer algunos apuntes respecto al convenio de Budapest la verdad es quizá una privicia para nosotros que dé esa noticia no, claro no, no, no claramente que no pero nosotros en realidad teníamos todo listo para proceder a la adhesión cuando terminó el gobierno pero el nuevo gobierno no admite ningún gobierno lo haría un expediente que lleva las firmas de una administración que ya no existe entonces hemos tenido que volver a hacer todo el expediente y hoy día iba a venir aquí para escuchar una abogada que trabaja conmigo pero está ahorita en el Ministerio de Defensa recabando la última firma que necesitábamos y cuando llegue a la oficina nos vamos a tomar una botella de champán que tengo en la nevera de la oficina porque llevamos cuatro años detrás de esto así es que este sorry pero estoy ahí en bici bueno y sería bueno milagros que nos comentes escuetamente no sería bueno que nos nos comentes cuáles son las implicancias que puede llegar a tener esta firma digamos para nosotros más que nada en el contexto de que recientemente hubo un ataque cibernético bueno a la página de la policía y también estuvo esta difusión del malware en WannaCry o el ransomware bueno mira esto del convenio de dudas tiene un montón de posibilidades de alguna manera están institucionalizando un esquema de intercambio de información que ya se da de manera espontánea entre las policías y entre los ministerios de justicia esa es una ventaja la otra es que se crea conciencia de que existe ciberdelincuencia de que existe un marco jurídico internacional vinculante eso es muy importante en tercer lugar se crean capacidades el hecho de pertenecer al convenio de UAP exige por ejemplo que el ministerio de justicia que es la entidad es el punto focal para el consejo de Europa tenga que estar al día participar en las reuniones las invitaciones se reciben a través de la cancillería y nosotros nos aseguramos en este momento hay una reunión justamente ahorita hay una reunión del consejo de Europa y está un funcionario del ministerio de justicia participando entonces tiene muchas ventajas tiene muchas ventajas el ser parte de un convenio internacional te da un estatus porque el ser parte de un convenio internacional no es fácil o sea nosotros hemos estado cuatro años trabajando el tema modificando normas analizando las reservas que había que incluir etcétera etcétera o sea que yo creo que es una medida súper buena y luego ya hemos pedido a la Secretaría de Gobierno Electrónico y al Ministerio de Justicia esas dos entidades que son las únicas que en este caso tendrían que opinar por el tema del convenio de protección de datos porque en el otro son más de ocho instituciones ha sido súper difícil ¿ya? ahora con respecto a lo de las universidades con el mayor gusto si me das tus datos y cualquiera que lo requiera les mandamos la memoria que leamos para mandarle a todas las facultades inclusive metimos videos un montón de cosas pero estaban todos los materiales ¿no he llevado el texto o el texto o va? bueno también les mandamos al decanato hicimos todo eso y luego lo otro es que tú mencionabas la importancia de centrarse en oportunidades y no solo en riesgos es muy importante tu apreciación y quiero comentarte que desde mi oficina como vemos los temas de ciencia y tecnología concebimos todo lo que es desarrollo digital como un tema transversal a todo lo demás o sea no puede haber desarrollo científico tecnológico innovación que no conciba que no incluya desarrollo digital entonces la forma como trabajamos es que tenemos permanentemente encuentros con las autoridades de otros países te puedo comentar por ejemplo que el presidente está ahorita en España en Francia y en su carpeta hay desarrollo digital que vamos a tener en junio en junio la comisión mixta con la India donde hay un componente muy fuerte de desarrollo digital con Uruguay vamos a tener otra comisión mixta me parece que la primera semana de agosto ya la fecha la tengo caput pero todo es ahorita también tenemos desarrollo digital con Uruguay tenemos montones de cosas y todos los encuentros con otros países incluye el desarrollo digital es un tema muy pendiente y ahora la verdad es que me siento mucho más acompasada que antes porque la oficina la OGI anterior OGI lamentablemente tenían las mejores intenciones pero no podían acompasar tantas iniciativas que tenía la cancillería ahora están mejor preparados están haciéndolo mucho mejor y nos están ayudando un montón con Estonia estamos empezando a trabajar también temas de desarrollo digital de gobierno electrónico en realidad no te puedes imaginar la cantidad de cosas que hay que se centran en las oportunidades y no en el riesgo ahí bueno el último punto suyo sobre el tema de la bancarización no tengo idea pero sobre el tema de multilateralización le quiero decir lo siguiente acá mi compañera mencionó la palabra confianza es una palabra clave porque en la práctica lo que está moviendo a este grueso de países que buscan la multilateralización de esto este tema es la desconfianza la desconfianza y la competencia entonces yo le voy a poner algunos ejemplos el derecho del mar hasta antes que existiera el derecho del mar usted se compraba su astillero le ponía las banderitas que quisiera sus barcos y sus barcos navegaban por el mundo sin ningún problema luego existió el derecho del mar hay normas que rigen las rutas navegables los fondos marinos y esa convención del derecho del mar tomó 12 años pero finalmente llegamos a acordar entre todos los países cómo debíamos trabajar en mar entre las muchas cosas que se acordó fue cómo debíamos delimitar el mar también o sea ahora poniendo ese mismo ejemplo al mundo del ciberespacio hoy en día no existe ninguna norma internacional vinculante que obligue a ningún país del mundo a conducirse de una manera o de otra en el ciberespacio y en ese mundo que no conducen países o sea conducen empresas mayoritarias en lamentablemente tengo que decirlo en un solo país no tienen ningún tipo de control de nada no tienen controles para manejar nuestros datos personales no tienen controles para manejar transferencias ¿sabes la cantidad de plata que se transfiere en la red? hay un montón de cosas que están ocurriendo ¿no? no hay límite el tamaño la evolución entonces yo les podría leer si estuviera tiempo rápidamente los 4 o 5 puntos que ha presentado China yo me he tomado el trabajo de traer porque me pareció importante ¿no? entonces los principios generales de la estrategia china dicen el futuro del ciberespacio debe encontrarse en manos de todos los estados a tal fin debe buscarse un consenso con vidas a la construcción de una comunidad con intereses compartidos en el futuro del ciberespacio la ausencia de normas internacionales generales obstaculiza el desarrollo del ciberespacio ¿alguno de ustedes se está en desacuerdo? lo que dicen es verdad vamos al segundo punto el ciberespacio representa un entramado de intereses que atañe a todas las naciones del mundo esta realidad exige intensificar el diálogo internacional con miras a la concreción de un ciberespacio pacífico seguro abierto cooperativo y ordenado un sistema de gobierno multilateral democrático y transparente yo hasta ahora no escucho nada que no pueda ser no escucho nada que me dé a mí indicios de alarma la seguridad y la estabilidad en el ciberespacio son una preocupación global que conlleva también la revalorización del concepto de soberanía y de desarrollo se advierte la existencia de un desarrollo desequilibrado la ausencia de reglas y un orden inequitativo en el ciberespacio la ampliación de la brecha digital entre países y regiones la vulnerabilidad de la información crítica se afirma que el actual sistema de gobernanza global de recursos básicos de internet no refleja el interés de la mayoría y que el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia son amenazas crecientes los países deben respetar los derechos soberanos que asisten a los estados a elegir su propio camino de desarrollo su propio modelo de regulación y sus respectivas políticas públicas de internet China sugiere la gobernanza compartida del internet y la reforma de todas las instituciones que ahora se ocupan del tema a tal fin proponen reformar el foro de gobernanza de internet creado a partir de la agenda de Túnez asimismo promueven la reforma de ICAN para hacerla una institución internacional independiente que garantice apertura y transferencia en su toma de decisiones y dicen hablan de una participación multipartes no multipartes interesadas esto esto es lo que se viene esto es lo que se viene es más yo les comentaba hace un rato que me da la impresión de que el IGF que va a darse en Suiza en diciembre posiblemente sea el último que conocemos con el que desarrollado bajo el esquema con el cual se ha desarrollado en los últimos 12 años es muy posible que esta iniciativa tome fuerza y que el IGF se constituya en una entidad deliberante y que emita un acta final un documento final pero las cosas se están cambiando y muy rápido entonces eso es no sé si responde a tu pregunta gracias Milagro ahí yo quería dejarle el espacio a los panelistas pero yo no sé China tiene la fama de ser el internet más filtrado y más regulado del mundo si llama la atención pero no sé si tanto el final donde dice que tiene que ser que cada país puede gobernar como quiere su internet digamos yo creo que no sería oportuno ponernos a discutir sobre la China yo creo que esto es algo que cada uno de ustedes debe mirar buscar el internet y llegar a sus propias conclusiones yo simplemente he compartido algunos comentarios creo que serían buenos son comentarios que los invitan a ustedes a buscar información pero no disfrutamos hoy muy bien ya los últimos comentarios bueno estamos entonces sobre la hora no no hay tiempo no bien gracias por hacer mi trabajo difícil porque quiero comentar todo pero bien lo quería decir que primero lo veo con mucha empatía las preguntas que nos hicieran y los comentarios primero porque también soy una abogada desnaturada que trabaja mucho con los ingenieros ya estoy con otros protocolos y también porque vino de esa vena académica hice maestría mi doctorado el año pasado una locura pero siempre trabajando justamente con esos temas y después les voy a comentar de soberanía y cómo tratarlo la internet lo que quiero decir con primero de capacitación si hay muchas oportunidades también después nos podemos cambiar contactos tenemos cursos en línea que están abiertos los miembros y seguro Elaine y Carlos pueden ayudar desde el capítulo de Perú para difundir un poco más eso pero están abiertos están en español hay desde los tutoriales para conocer y bueno estar al tanto de tus huellas digitales que hablaban de los temas de privacidad infracción de datos pero también algo un poco más largo que son los cursos de gobernanza de internet explicando bueno la historia de internet los principios claves los actores y algunos temas un poco más específicos donde la internet tiene una una interfase por el tema de bueno de la internet de oportunidades y este es un mensaje también que tenemos de Isaac me utiliza el campero para decir que muchas veces nos quedamos con ese con ese a decir impase de elegir entre miedo y esperanza y la verdad es que tenemos que ver lo bueno de la internet por qué por qué le fue construida como esa red global de comunicación cómo empodera la gente y cómo transforma no estamos solamente y les decía en el inicio hablando de internet en cuanto a una herramienta en cuanto a un medio de comunicación pero hablamos ya de una sociedad de información son cambios más estructurales hablamos de una economía digital entonces son cambios y oportunidades que tenemos que ver y más que eso ver los casos concretos donde se está buscando esa bueno más que la esperanza se está construyendo ese futuro que queremos de oportunidades entonces gracias por el comentario y comparto el plus one de la internet ahora el tema de fragmentación viene mucho más largo le voy a intentar ponerle un poco hacerle un poco ese sentido de que la internet nació como una red de las redes ¿qué quiere decir eso? si pensamos por ejemplo con la comunicación que tenemos de teléfono cuando te hace esa comunicación en línea te estás asegurando una comunicación fija estoy hablando de la capa de infraestructura o sea de los hilos que te conectan los claves por ejemplo que te conectan bueno por mucho tiempo ese es el pensamiento que teníamos del sistema de telecomunicaciones en general el gran cambio que la internet ha permitido es descentralizarlo con esa comunicación con eso quiero decir que hay los puntos de de ruteo hay los puntos de de intercambio a decir y después pero si algo se corta ¿no? si de repente no sé vamos a decir que no pase nada pero un desastre natural te rompen los cables te rompe toda esa comunicación de un lado toda la otra comunicación puede sobre existir entonces es un punto fundamental que la internet pueda ser descentralizada y resiliente bajo bueno cualquiera que sea su su corte y con eso también se ha elegido una otra o bueno se ha construido bajo una otra característica clave que es tener un lenguaje común o sea tú puedes hacer tu red entre varios dispositivos con esa manera que sea de comunicación mi lado puede hacer la otra acá ¿no? pero si no hablan bajo la misma lenguaje no estamos conectados somos redes pero no somos redes interconectadas entonces la idea y que fue de la internet es que todas esas redes hablen un mismo lenguaje bueno para decirte solo de referencia que es el PCP y PEP ¿no? entonces esa idea de que de que sea global y también le permite y ahí me voy a decir que la internet no tenga fronteras ¿no? porque bajo ese medio de comunicaciones te vas a pasar primero por ser descentralizada que tenga innovación sin permiso o sea que no no tengas que pedir permiso a nadie te construye y te sube porque no hay un regulador central segundo que los datos o bueno lo que pasa en esas redes no tienen pasaporte entonces cuando pasan de un país a otro bueno no cargan ¿no? su identidad entonces seguro que hay alguna identificación y todo eso pero a decir es la internet no tienes fronteras pero tampoco quieres decir que no tienes ley ¿no? hay ley que se aplica y leyes nacionales no y todos todos los tratados lo que quiero decir es que las leyes y eso tuvimos de la Comisión de Derechos Humanos por ejemplo ¿no? los mismos derechos que tenemos offline tenemos online ¿no? son los mismos derechos derechos son derechos pero no está bien está bien si quieres comentar son los mismos derechos porque estamos discutiendo el tema o sea yo no entiendo a mí me raya o sea en 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 están discutiendo hace no sé por lo menos dos años los derechos humanos en el sistema de dominio no tiene raya yo pertenezco al grupo de trabajo vale hoy pero ¿sabes qué? no entiendo si se supone que son los mismos derechos offline y online ¿por qué estamos discutiendo? o sea evidentemente ahí luego no funciona ¿no? seguro y eso hay variedad no estoy de acuerdo milagros perdón de verdad porque así a decir lo que pasa los derechos son los mismos la aplicación se tiene que pensarlo distinto esa es mi posición sobre todo porque no hay bueno ahí vamos a entrar en temas más complejos de jurisdicción y soberanía como decía fue todo mi maestría y doctorado y mi investigación académica pero la verdad es que como veo tenemos que pensarlo bajo nuevos paradigmas ¿no? no estamos más hablando de la regulación tradicional donde se tenía un territorio fijo donde se tenía esa idea de las fronteras estamos hablando de también no es que el Estado te vas a perder sus características bueno que es principal ¿no? tener el territorio la sociedad o la populación y tener una estructura política donde se baja que es la estructura ejecutiva ¿no? es más es a decir que tienes que repensarlo te voy a para no tomar mucho tiempo me voy a aprovechar el ejemplo que Milagros decía de la Convención del Mar bueno investigué un poco de eso primero que se tomó cien años para definir algo ¿no? el Tratado de la Convención del Mar no sí bueno ya fue bueno pero no 12 con el Tratado en sí mismo pero la idea principal es tiene si te piensas en esa idea de territorio y de las millas marítimas y todo eso que viene de la Convención del Mar o sea a decir que el Estado y las leyes del Estado la soberanía tiene un alcance hasta no sé son 12 millas ¿no? 12 millas a partir del territorio bueno en el mar bueno Brasil tiene el tuyo Caribe tiene los otros bueno ¿qué hacemos con lo que no está o lo que está después de esas 12 millas? ¿no? ¿quién regula eso? ¿no? ¿quién? ¿es un espacio de nadie? ¿es una tierra sin ley? no no es entonces en la Convención del Mar lo que se llegó fue esa idea de una soberanía no sé si trabajo bien pero compartida o sea una soberanía que cabe a todos hay reglas hay reglas por supuesto por ejemplo aplicar la ley de la embarcación o del barco o si hablamos del aire del avión bueno por ahí vamos por otras partes de derecho internacional pero ya se ha trabajando esa idea el cielo también si la soberanía del cielo si la soberanía del cielo entonces tenemos que trabajar quizá por esos esos nuevos paradigmas ¿no? donde estamos en esos espacios que no son exclusivos de un territorio pero que tratan y que nos tocan a todos ese es el mensaje gracias bueno Verónica ¿tenés algún comentario? sí comentar algo ya pero a nivel personal me gustó lo que comentaba la representante de la Universidad Continental sobre el tema de oportunidades esto y ese título personal pero cuando uno habla de oportunidades no puedo dejar de no mencionar a la juventud y las oportunidades en internet es bastante interesante lo que comentas sobre todo lo que nos brinda internet pero también es bastante interesante saber por ejemplo Isaac sacó hace poco una encuesta sobre juventud de internet y muchas de las respuestas eran nosotros jóvenes pensando en ¿por qué las personas utilizan internet solamente para redes sociales y demás? ¿y por qué no ven internet para más? para todo lo que te puede lo que estás comentando existe un montón de oportunidades entonces ver también ese tema trabajar también sobre cuál es la presencia de las nuevas generaciones que están viniendo hay un buen comentario de una persona que trabaja con niños entonces es ese también ¿no? o sea hay otras poblaciones que también necesitan ser escuchadas que también necesitan estar en espacios como estos y poder trabajar pero solamente ese tema creo que ya han respondido muy bien las preguntas de las otras personas muchas gracias bueno con esto damos terminado el panel les agradezco a las tres panelistas a Milagros a Raquel y a Verónica la verdad que fue un panel muy bueno y con muchísima información que es lo más importante para todos muy bien muchas gracias a su participación como moderador en este panel de Martín Borgioli y también a Milagros Castañón del Ministerio de Relaciones Exteriores Raquel Gato de ISOC y Verónica Arroyo de Access Now vamos ahora a una pausa café y estamos nuevamente para la mesa panel 6 a las 10 y 45